Saludos, hoy vengo a decirte cuáles son los cinco productos o maquillajes que debes incluir en lo que es tu bolso de maquillaje para este verano. Son cinco productos que vas a sustituir para que te den un look mucho más suave, refrescado y sobre todo que sea mucho más fácil para que puedas también más rápido ir a tus actividades y que solamente destaque lo bonito que tienes en tu rostro. Así que presta mucha atención. Lo primero es sustituir el polvo por una base que tenga beneficios de suero, filtro solar o CC Cream, BB Cream o también que tenga filtro solar. En este caso voy a utilizar una que tiene suero para hidratar mi piel y sobre todo filtro solar de 50 para protegerla durante el verano. Y lo aplicas en todo tu rostro y como ves ya tienes el cutis hidratado. Segundo producto, voy a sustituir el blush en polvo por un bronzer. Y lo voy a aplicar sobre mi hueso del pómulo para que se vea ese look del bronceado natural que nos da el sol. Puedes también utilizar, si te gusta, lo que es el blush en crema. Yo prefiero mantener el polvo porque mantiene mayor fijación sobre mi piel. Y en el clima de Puerto Rico, lógicamente siempre voy a sudar, así que mejor el polvo para que me dé esa fijación. Pero que sea un bronzer para que se vea mucho más natural. Tercer producto, voy a sustituir las sombras en polvo y las brillosas por una sombra que puede ser con aplicador, algo que dé luminosidad y que sea en crema, si así lo deseas, o que sea líquida y que fije como polvo. De esa manera le doy iluminación a mis párpados de una manera más natural, como lo ven ahora. Cuarto producto, vamos a sustituir el delineador de ojos negro o ya sea el liner o líquido, lo vamos a sustituir por la máscara. Y vamos a utilizar una máscara que nos dé el beneficio de alargar nuestras pestañas. El quinto producto que vamos a sustituir es el labial mate en color por un labial lip gloss, que puede ser con color. ¿Qué les parece? Aquí los productos que vamos ahora a sustituir o a nuevamente incluir en nuestra cartera de cosméticos de verano. Recuerden, la base con color, con filtro solar, puede ser un BB Cream, esto va a hidratar a la misma vez que protege tu piel. Vamos a tener el bronzer para sustituir el blush. Vamos a tener una buena máscara que sobre todo alargue mis pestañas sustituyendo el delineador negro. Vamos a tener una sombra nacarada, puede ser líquida, que se convierta en seca. Y sobre todo eliminamos el labial mate por un lip gloss del color de tu preferencia. Así que aquí tienes todos los cosméticos para este verano. Espero que te haya gustado. Recuerda seguirme en María María TV.